Con esos colores, estos dos, como siempre los borrachos de esta luz Se derribe y nos sigo a toda luz, donde fue y siempre te voy a alegrar Como la bandera que no nace, esta banda caminando siempre va No me importa que son malos resultados, con tal libres yo los quiero de verdad Nunca vas a ver una bandera negra, esta banda nunca se va a valorar Por ese amor, yo saliendo de la cuna a Tancatón Porque yo, de todo, porque es a mi canción Y a tu valor, de que la vida por esos colores Estos dos, como siempre los borrachos de esta luz Estos dos, como siempre los borrachos de esta luz